Great, how are you? Happy, sad or angry? Bueno, les digo cómo nos vamos a organizar hoy. La teacher Ruth va a tomar asistencia y ustedes van a decir en casa, como si fuera que estamos acá en la clase, here, not here, nadie. Vamos a decir todos here, ¿ok? Alana Filippi, Valentina, here or not here? Tobias, here. Fabricio, here or not here? Nayara, yes. Agustina, here. Alejo, here. Pilar, Costanza, Maximiliano, and Nahuel. Here or not here, Nahuel? Here, very good. Entonces decimos here. Recuerden, cuando entremos en el Classroom Virtual, que hoy vamos a dar todos los tips, cómo tienen que entrar, vamos a poner un tutorial, avísenles a los papás, ¿sí? Cuando estén mirando esto, tienen que poner presente, soy culanito de tal, ¿sí? Entonces la teacher Ruth se va enterando quién va entrando y quién no, porque todos los papás están agregados en el grupo, así que nosotros estamos avanzando, porque yo estuve mandando tarea de las dos clases de la clase de la semana pasada. Hoy voy a hacer una revisión general, porque hoy toca revisión, y vamos a mandar la revisión, el documento de la revisión, el papel que siempre ustedes completan, vamos a mandar al Google Classroom, no vamos a mandar por el WhatsApp, sino al Google Classroom, donde ustedes tienen su salón virtual, que es de tercer grado, ahí van a entrar y van a hacer, para seguir todos esos pasos del tutorial que le va a mandar David, ¿sí? Para entrar y van a hacer como les pedimos nosotros, nos van a mandar, y ahí vamos a corregir nosotros, y la semana que viene le vamos a mandar la respuesta de su revisión. Pero hoy, lo que vamos a hacer en la clase de hoy va a ser, primero, vamos a checar, I will check the homework, pages 14, 15, 16, and 17, más, esto lo tienen que tener, por ahora, hubo tres escritos, ¿sí? Estuvo, la primera clase teníamos una, la segunda clase teníamos una postcard, la segunda clase teníamos, your routine, tu rutina, routine, perdón, y la tercera clase, ¿sí? La tercera clase, teníamos, routine, ok, y la tercera clase teníamos, mother's routine, yes, your mother's routine, ok, yes, vamos a cambiar aquí, porque estuvimos en el otro salón recién, third grade, yes, ok, today is Thursday, october, november, diciembre o march, march, ok, bueno, teníamos entonces, todas estas, esto por ahora, va a estar escrito, hasta acá, en el cuadernito de composición, y no más, ya le vamos a pedir, que escriban, que la pasen al Google Classroom, pero nosotros vamos a asignar las tareas después, por ahora, que esté escrito en el cuadernito de composiciones, que cada uno de ustedes tiene, ¿está? Ahora, ¿qué vamos a hacer today? We are going to correct these pages, recuerden que en tercer grado, ya hacemos autocorrección, la teacher no les puede tiquear los cuadernillos, pero vamos a hacer la autocorrección, y voy a agregar las otras páginas, page 10, 11, 12, 13, que fueron de las otras clases, del activity book, para que no quede nada sin corregir, entonces, lo que estuvimos haciendo, desde la unidad, todas las unidades de los pages, va a estar todo corregido hoy, ¿yes? So, I will dictate, yes, open your activity book, please, yes, can you open your activity books, page 10, page 10, yes, page 10, yes, la idea es que cada uno vaya haciendo, de a poco, en su casa, y no todo junto, ¿sí? Porque, están estipuladas, las tareas que tienen que haber, por plan de clase, ¿sí? Por plan de clase, que ustedes ya saben, están estipuladas, las tareas que tienen que haber, en cada clase, ¿sí? Pero, no 20 páginas, sino que está todo estipulado, lo que tenemos que hacer, en cada clase, ¿sí? No todo junto, lo que se vayan haciendo, de a poco, ¿ok? Well, are you on page 10, from the activity book, yes, page 10, activity book, yes, I'm going to dictate, the answers, remember, put a tick, or a cross, yes, ok, good, can be, primary, school, or, school uniform, primary school, school uniform, number two, boarding school, yes, and school day, yes, boarding school, and school day, boarding school, son las escuelas, en donde uno, se queda para dormir, yes, like the Harry Potter's school, this is a boarding, boarding school, yes, ok, this is a boarding school, that's why it says, you sleep, at this school, ok, is it clear, yes, voy a ir refrescando, some vocabulary too, ok, todo para que después, de este video, hagan la revisión, so you will watch and correct the homework, the autocorrection, and then you are going to do the revision, is it clear, yes, very good, number three, yes, number three, yes, and school day, que era la otra, boarding school, and school day, la otra palabrita que quedaba en el paso, después tenemos forest school, forest school, and school building, yes, ok, school building, el edificio, the building, yes, is it clear, good, number two, yes, one, D, perdón, one, C, two, está hecho, yes, number two, D, two, D, three, E, four, F, five, A, yes, A book bag is for taking books at home, six B, six B, ok, I will do two repetitions only, yes, porque lo pueden resbobinar al video, ok, and then it says, my favorite day at school is, which is, what's your favorite day at school, my favorite, from Monday to Friday, what's your favorite day, it says, my favorite day at school, yo recuerdo cuando iba a la escuela, my favorite day at school is Friday, yes, ok, depending on the subject, depende de las materias que tenemos, ya vamos a rebobinar, revise the subjects, biology, maths, um, chemistry, yes, music, art, so, depending on the timetable, what is the timetable, el horario, the timetable, depending on the timetable, the subjects that you like or not, ok, let's go to page 11, page 11, yes, exercises one, three, alright, ok, number one, this is a put the sentences in order, yes, ok, number one, do you want to play video games, do you want to play video games, tomorrow evening, number two, sorry, I can't, number three, what about Saturday morning, what about Saturday morning, put a tick or a cross, four, yes, I'm free on Saturday, yes, I'm free on Saturday morning, and five, let's meet at my house at 11, let's meet at my house at 11, yes, number two, no había que hacer, number, um, number three, questions, pedí hacer preguntas, esto es privado de cada uno, dice, do you want to, do you want to, pay attention here, do you want to, ¿qué es? do you want to, do you want to play tennis on Monday, on, más los días, recuerdo eso de, second grade, do you want to, y agrego el verbo en infinitivo, do you want to go to school, on, tal día, do you want to read, a book, tal día, is it clear, yes, entonces aquí, eran preguntas, do you want to go to the park, on Sunday, yes, it's okay, do you want to, watch a video, watch a film, on Saturday, no, I'm sorry, do you want to go, to the library, on Sunday, no, sorry, I can't, do you want to, go to the supermarket, on Saturday, yes, great, do you want to play, video games, on Saturday, yes, perfect, is it clear, so, point three, was, yours, okay, number, page 12, page 12, are you there, página 12, page 12, yes, ready, yes, okay, number two, school object to take to school, pencil case, three, how to get to school, walk, yes, how to get to school, yes, school start at, quarter to nine, yes, con los dibujitos que teníamos, y las palabritas arriba, with the words there, yes, in the charts, yes, five, five, sandwiches, six, rose, seven, Mrs. Little, eight, Mr. Pierce, and nine, art, two, pencil case, three, walk, four, quarter to nine, five, sandwiches, six, rose, seven, Mrs. Little, eight, Mr. Pierce, and nine, art, all right, let's go to exercise two, come on, circle the correct answer, yes, number two, scared, number three, great, number four, drawing, number five, wall, scared, great, drawing, and wall, okay, vamos que falta poco, 13, put a tick or a cross, remember, autocorrection, a tick or a cross, yes, yes, teacher, all right, 13, 13, are you there, yes, all right, good, number three, yes, number two, number three, sorry, write about your favorite lesson, or after school activity, what's your favorite lesson, after school activity, what's your favorite, going to, gym classes, going to English classes, the classes of English, going to tennis classes, why do you like it, why do you like this, because, it's funny, because, I dance a lot, yes, what other lesson, or activity do you like, I like, history, math, English, biology, why do you like it, because, it's interesting, ahí podemos poner, interesting, interesting, funny, yes, okay, interesting, interesante, yes, okay, by, fulanito de tal, el number two, number two, by Ruth, my favorite, lesson is, literature, I like it, because, I can, write, poems, for example, ahí podía poner, cada uno lo que quiere, my favorite lesson, is art, because, I like, painting, because, I like, drawing, yes, I also like, ¿qué otra materia te gusta? maths, because, I like it because, I can do a lot of things, a lot of calculations, for example, yes, okay, or P, al que le gusta gimnasia, P, yes, because I like, doing, gymnastics, for example, doing exercises, yes, is it clear, yes or no, all right, good, number one, eso comienza por el más largo, ahora me voy aquí al number one, que era correct, the mistakes, yes, okay, my, comenzamos una frase con mayúscula, yes, my brother, Nick, los nombres de personas también con mayúscula, love school, punto, después de un punto, también mayúscula, he studied Spanish, English, and social science, los, las subjects también van con capital letter, con mayúscula, biology, science, computer, yes, P, literature, ¿se entiende? Yes, his favorite, después de otro punto, con mayúscula, art, and natural science, art, y natural science, también con mayúscula, después de un punto, el último he, tiene que ir con capital letter, con mayúscula, okay, página 13 ya corregida, yes, okay, vamos a la 14, que ahora sí entramos en lo que es de la clase, yes, que di la clase pasada, okay, number one, are you there, yes, okay, good, so you have to circle, the school subjects in red, the places in blue, and the school jobs in green, is it clear, yes, okay, vamos, school subjects, are you ready? Yes, okay, in red, math, English, natural science, these are the subjects in red, subjects are material, de la escuela, es tecnología, matemática, lengua, okay, school places in blue, alright, are you ready? Fabrizio, are you ready? yes, okay, science, lab, canteen, school, yes, okay, sorry, science, lab, and canteen, yes, and then you have the jobs, school jobs, head teacher, head teacher is directora, yes, and teacher, yes, the head teacher and the teacher, yes, yo pasé todas, pasé todas las páginas, de la unidad 1, de la unidad 1, al whatsapp, fotos de todas las páginas del activity, para aquellos que no tenían el activity, porque hubo problemas, que se cerró después, no llegaron los activities, entonces, para que nadie se quede sin hacer, yo pasé todas las fotos, desde la página 1, hasta la 15, hasta la 17, perdón, que es toda la unidad 1, ¿entendido? yes, okay, we continue, number 2, yes, okay, are you there? write about your school timetable, esto también es privado, cada uno va a poner su nombre, personal, I am in year, cada uno le va a poner el año que estuvo, at, tal school, yes, at San Martín's school, at, yes, el número de la escuela, qué nombre tiene, a, ¿quién es la directora? por ejemplo, si es el instituto, supónganse, Ruth is the head teacher, Ann, Nicole is my teacher, this is my school timetable, pero tienen que ponerlo de la escuela, porque estamos hablando de escuela, así que pongan el nombre, de la directora, de la head teacher, y de la teacher que tienen ustedes, school starts, if you go in the morning, stop, a half past seven, a la hora que comienza, and finishes, ¿a qué hora termina la escuela? half past twelve, yes, so it starts, remember, a la hora que comienza, starts, and finishes, y le ponen a la hora que termina, cada uno le habrá puesto ya, my favorite subject is, biology, because I like, ta, 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 plants, and, I don't know, I have, I always have a break, yes, ¿a qué hora tienen un break? remember, break, is recreo, yes, a break, yes, ¿a qué hora tienen el recreo? at, depende de la hora que tengan el recreo, ok, yes, lunch is, at, esto, ojo, estas son las escuelas que tienen, lunch, por eso van a ver en el texto también, que dice que es a las one o'clock, yes, but, remember, lunch is at one o'clock, at, yes, vamos a imaginar que en la escuela ustedes van y tienen el almuerzo ahí, ¿está? yes, ok, por eso dice ese texto así, vamos a la página 15, 15, are you ready? ok, 15, you got number one, pipe and circle, eight school subjects, number two, yeah, English, three, ICT, you know, ICT, ICT, I-C-T, el que busco ya en el diccionario se lo ha dado cuenta que es Informatic Communication Technology, yes, ok, en la materia tecnología podría ser, yes, Informática, Informatic Communication Technology, yes, ok, is it clear? yes, ok, number four, maths, number five, music, number six, natural science, number seven, social science, yes, naturales, sociales, yes, and eight, Spanish, ok, yes, number two, yes, ok, this is individually, who works at your school, what do they do? bueno, y ahí tenemos que poner el nombre de la teacher, por ejemplo, Mrs. Garcia is the math teacher, Mrs. Ruth is the teacher of English, Mrs. González is the art teacher and Mrs. López is the music teacher, ok, cada uno completes as regards your school, ok, number three, look and write sentences, ok, we're going to start with Carmen, yes, number one, Carmen, yes, has maths on Tuesday, number two, Mo, yes, are you there in Mo, has TC twice a week, and Renata, yes, has, she sometimes plays tennis on Sunday, and Eduardo reads books on Saturday, y acá, ojo a tener en cuenta lo siguiente, on, esto es de segundo grado, second grade, más los días de la semana, on, Monday, Tuesday, Wednesday, yes, and then, una cosa, no olvidar, si quiero decir una vez a la semana, digo, one time a week, no, 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 you say, once a week, esto es lo que me han descrito, twice a week, repetition, once a week, twice a week, para decir dos veces a la semana, once a week, yes, y después ahí comienza ya con three times a week, yes, three times a week, y así, four times a week, five times a week, ok, do you understand, so, cuando quiero decir una vez a la semana, once a week, dos veces, twice a week, y a partir de tres, three times a week, four times a week, is it clear? vamos a la página dieciséis, sixteen, are you there? vamos que terminamos, vamos, vamos, vamos que terminamos, no se duerma, come on, in the sixty page, ahí directamente tenemos que trabajar con diccionario, y esa es la traducción, el que tiene buena memoria, y el que se acuerde de todo, pone art, art, ¿sí? arte, yes, plástica, english, inglés, ITC, ICT, computación, maths, matemática, music, música, natural science, naturales, P, educación física, social science, sociales, spanish, y las clases de español, porque ellos tienen español como lengua extranjera, ¿está? ahí podemos agregar nosotros english, ya no, ya está arriba, y agregamos dos materias más que ustedes querían, que ustedes quieran, después tenemos places at school, we have the dinner lady, the hair teacher, y qué otros lugares de la escuela agregaron, yes, playground, yes, playground, como el playground de, había un programa que se llamaba, playground, and discovery, kids, ¿está este? o no, Disney Channel, bueno, uno de los dos, playground, es salón, es el patio de la escuela, ¿está? playground, ok, yes, so we have dinner lady, head teacher, we have the classrooms, los salones, classroom, yes, head mistress, yes, que es la dirección, ok, entonces agregamos esos más, si, places at school, lo que acabé de decir, people at school, perdón, people at school, dinner lady, la gente que está, dinner lady, es la señora, en las escuelas que son boarding, a las que te quedas a dormir, que hablábamos antes, si, va, ellos tienen, they have lunch there, yes, so there is a dinner lady, is the lady, that serves, the food, that give you the food, ok, is it clear, then you have the head teacher, I'm the head teacher, yes, directora, yes, teachers, yes, ok, then you have frequency adverse, always, always, nervous, sometimes, rarely, raras veces, a veces, these are the adverbs of present simple, remember, present simple is for routine, yes, routine, yes, acciones que hacemos todos los días, ok, every day, at the weekend, y ahí está lo que habíamos nombrado recién, twice a week, once a week, for example, I listen to the radio, yes, twice a week, I read a book every day, yes, ok, I go to the gym three times a week, is it clear, ok, y el último cuadrito de ahí abajo, completar con number two, con el presente simple, que es lo que estamos diciendo, que está la teacher diciendo, yes, ok, tenemos number two, has lunch, remember, he, she, and it, has, we, you, they, have, sabemos esto desde el primer grado, yes, number three, at, yes, number three, at, at the weekend, yes, ok, number three, perdón, at, tenemos los dos at ahí, at más la hora, recuerdo, second grade, at más hora, on más day, yes, number four, weekend, at the weekend, number five, often, yes, often, how often do you sleep, how often do you go to English, I go to English twice a week, on Monday, on Wednesday, on Tuesday, on Thursday, yes, ok, five often, six every, and seven twice, yes, two, half, three, at, four, weekend, five often, six every, and seven twice, yes, ok, y la última page, the last page, ok, number one, starts, ¿por qué la griego S a school day? porque decíamos que cuando es he, she o it, el verbo lleva S, muy bien, Alejo, the school day starts at nine o'clock and finishes, yes, finishes, delante de la hora que voy a poner at, three o'clock, o sea, ponemos at, number four, we have it, three times a week, number five, on, porque viene el día Friday, number six, always, ok, y se terminó, ok, con esto doy por finalizado la corrección total de la unit one, o sea que no te quedó nada sin corregir, está todo correcto, muy bien, third grade, ok, and now I will do a quick review, yes, ok, primero, hablamos de la postal, yes, de la postal, que en la revisión va a salir una postal, bien, recuerden, como esta postal, que enviamos, ¿se acuerdan? ¿sí? la que llevaron de writing, bueno, aquí, esta es la postal, aquí está la post, ¿cómo se dice? la estampilla, la estampilla, muy bien, David, que no me salía ahora, ok, la estampilla chiquita que se pega, ¿sí? y acá vamos a poner, ¿qué cosa vamos a poner? estoy revisando esto para aquellos que no estaban, si o no se acordaban, acá va a estar la dirección de la persona a la que vamos a mandar, supónganse que yo estoy, I am in Bariloche, so I will put, voy a mandar aquí a la casa de abajo, y voy a poner, o a la academia, y voy a poner a 2, 89, primero el número, Arenales, que es mi calle, Arenales Street, ¿sí? ¿a dónde va a ir? Esa postal, yo estoy mandando otra postal de Bariloche, desde Bariloche, ¿ok? voy a poner así, y voy a poner, eh, para, para, to, Betty, porque le voy a escribir a Betty, ¿sí? que es a mi mamá, entonces, hello, dice la carta, saludo, I am in Bariloche, ¿sí? por ejemplo, y después dejo sangría, ¿sí? acá tengo que dejar sangría, perdón, te voy a borrar así rapidito, I, voy a dejar sangría, que quiere decir el espacio este, que está acá, que me va a separar los párrafos, ¿sí? I am in Bariloche, sigo escribiendo acá, y Bariloche, y acá otra sangría, every day, every day, y dice, por eso dijo el espacio, y aparece el presente simple, ¿sí? y después va a ser, now, va a salir una actividad en present continuous, I am, yes, drinking, coffee, parece el presente continuo, amaro, isma, el verbo con ing, y termina con un yesterday, todo esto es de el año pasado, presente simple, presente continuo, repaso, yesterday I was in the river, now vuelvo a pi, por ejemplo, in the river, o voy a poner, depende de lo que yo tengo que completar acá, me fijo si voy a necesitar, o was aware, o un verbo regular, o un verbo irregular, por ejemplo, I drank mate, yes, I cooked a cake, cooked, okay, yes, dependiendo de lo que necesite, esto con respecto a la fosca, no river, lake, in the lake, muy bien, perdón, porque es el lago, una hueva a pi, thank you baby, yes, okay, in the lake, una hueva a pi, yes, okay, entonces, eso sería con respecto a la postcard, yes, muy bien, para que nadie tenga dudas de eso, ahora, pay attention now, remember, no me olvido, on, más days, at, más hora, at night, si quiero decir a la noche, yes, okay, in the morning, yes, in the evening, esto lo tienen anotado, si siguen ganando los sunny cloudy, anotado todo en sus carpetitas, sino que yo estoy revisando lo que me parece que tenían que revisar, para que ustedes tengan en cuenta hoy, en la revisión, okay, o cuando la hagan a la revisión que tienen que mandar, si, okay, so pay attention now, yes, también va a estar, where are you from, where is he from, and where is she from, que lo tenemos del año pasado, where are you from, I'm from, Formosa, where are you from, where is he from, he's from, Mexico, where is she from, she's from, Uruguay, yes, okay, so pay attention now, do you like, también del año pasado, revisión, más el verbo con ing, do you like cooking, do you like fishing, possible answers, yes, I do, no, I don't, okay, then we have, does he or she like, más el verbo con ing, dancing, yes, does she like, cooking, dancing, watching TV, watching TV, possible answers, yes, he or she does, no, he or she doesn't, okay, is it clear, yes, okay, good, what do you like doing, 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 I like, teaching, I like reading, yes, notamos el verbo más y en ing, yes, okay, ¿qué te gusta hacer, what do you like doing, yes, okay, what does she like doing, yes, she, or he, likes, dancing, porque pongo la S, porque cuando es he, she, or it, el verbo va con S, okay, recordando, por favor, que el das, es el auxiliar del presente simple, para he, she, or it, y el do, para I, we, they, you, también recordatorio de lo del año pasado, okay, is it clear, yes, teacher, okay, ¿no se durmieron por ahí todavía? no hay un review en este video para repasar, what's your favorite subject, what's your favorite subject, what subjects do we have, we have biology, Pilar, biology, me dito Pilar, okay, Alana, maths, okay, Valentina, English, yes, okay, Agustina, uh-huh, ICT, no, 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 you don't like this, history, me dito mal, history, okay, so you have biology, repetition, maths, English, yes, history, P, you know, this is physical education, okay, so what's your favorite subject, my favorite subject is art, yes, arts, practical, do you like practical, do you like arts, yes, okay, so this is what's your favorite subject, yes, okay, and now, yes, tell me, what do you like, what do you do, and when do you, this is the activity, when do you have biology, ya salió en el libro, en el activity, ¿qué significa when, cuando, yes, so, I have biology, biology, on, más en día, on Monday, ¿qué más? on Tuesday, yes, cualquiera de los días, when do you have biology, I have biology on, when do you have math, when do you have history, okay, yes, good, and the last one, yes, um, last one, yes, what do you want to drink, what do you want to, what do you want to, what do you want to, what do you want to do on Monday, want to, I want to, I want to, I want to study, I want to play, I want to cook, yes, want to, más el verbo en infinitivo, ¿qué quieres? you want to do, yeah, so pay attention here, yes, okay, what do you want to do, ¿qué quieres hacer? on, y cada uno le va a cambiar el día acá, I want to study, I want to play, I want to cook, okay, entonces el verbo querer, siempre va seguido con el verbo en infinitivo, what do you want to do, yes, I want to, ¿qué quieres hacer? yes, and the last thing, bien, otra cosa que les recalco, es cuando aparecen estas preguntitas, yes, okay, el when, el what, yes, when do you play tenis, yes, what do you do on Monday, ¿qué me está preguntando aquí? ¿cuándo jugas tenis? I play tenis on y el día que juego tenis, Monday, Tuesday, Wednesday, what do you do on Monday, ¿qué haces? si no me sé lo que significa what y when, ojo, ¿qué haces? what do you do on Monday, I, dance, ballet, okay, on, tal día, yes, do you understand? bueno, hasta aquí, la revisión de las clasescitas, la 1 y 2 ya está, pero hice toda una revisión desde la clase 1 más o menos, que vinieron, así que por favor, presten atención, presten, take into account all this, ¿sí? presten toda atención a estos tips que le dio la teacher, para la revision, y háganlo a conciencia, por favor, ¿sí? una hora y media, me siento, no me levanto, voy al baño antes, todo, hago tranquilo, y no copiar de ningún libro, de ninguna activity, sino lo que recuerdo de todas las actividades que hice, la activity, de todas las actividades, ¿ok? Bye bye, Star Brain.